Vamos a abordar un tema muy interesante, siempre tratando de llevar información que tenga que ver con uno de los acontecimientos del día de hoy, son las elecciones en los Estados Unidos, elecciones muy polarizadas, elecciones que cada quien ha definido como las más importantes de las últimas décadas, pero vamos a hablarlo ahora a partir del tema conductual. Vamos a analizar el modelo populista a propósito de Donald Trump y su inventiva, que ha dividido más que nunca a la nación estadounidense. ¿Por qué ha calado tanto el discurso de Donald Trump? ¿Cómo se relacionan sus votantes con este relato que él vende? Pero lo hacemos también con relación a Biden. Es tan incoloro, insaboro, inoloro como lo pintan sus detractores. Vamos a conversar el tema con el doctor Mario Sánchez. Mario, que voy a tenerte nuevamente con nosotros. Un gusto estar con ustedes de vuelta siempre, siempre. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es el populismo a nivel conductual? ¿Qué es el populismo? Yo te escuchaba del lado conductual. Tú sabes qué es. Decir que es conductual es, yo diría, es semántico. Es ante todo semántico. Es un fenómeno semántico. Esto quiere decir, lo que el populista logra, desde el inicio del populismo que se data del siglo XIX en Rusia, lo que logra es construir, efectivamente, hay alguien que logra construir un discurso que cambia una situación y que echa luz sobre algo que estaba ahí y que nadie veía antes. El ejemplo más conocido desde 1933 para aquí es Hitler, que antes de llegar a ser Hitler, ve, como lo vio Perón, o como lo retomó Perón luego en la Argentina, ve que hay una clase popular que tiene voto, pero que no tiene voz, que nunca se expresa, y le da voz, llena de voz a esa clase popular y encarna el ideal, como lo decía Freud en Psicología de las Masas. Hitler se pone a encarnar el ideal de una parte de la población y empieza a actuar sobre la parte semántica. Por ejemplo, tú lo ves bien con el tema del pueblo. Una de las primeras cosas que la persona que está tratando de construir un discurso populista va a hacer es, se va a robar la palabra pueblo. Se va a adueñar la palabra pueblo. Y te va a hacer, curiosamente, van a aparecer dos pueblos. Va a aparecer el pueblo dominicano, el pueblo argentino, y luego va a estar el tema del pueblo en el sentido, vamos a decir, discrecional. El pueblo es únicamente si es pobre, el pueblo es únicamente si no tiene nada. O sea que, en la Argentina, por ejemplo, hace pocas semanas hubo una manifestación en la cual el gobierno peronista decía que la gente que había salido a manifestar por decenas de miles en el país no eran el pueblo argentino. ¿Por qué era gente de clase media? No, porque era gente de clase media o de clase media alta. Entonces, esa diferencia es una diferencia típica, es apropiarse de palabras, apropiarse de palabras que son palabras claves, que son palabras que son las que están sosteniendo los ideales del valor democrático. Luego, van a tener un segundo efecto semántico, que es el de articular un discurso que transgrede lo prohibido. Por ejemplo, en Francia, Jean-Marie Le Pen, un gran señor que defiende, efectivamente, inclusive, de una cierta manera, no abiertamente, porque nunca es abiertamente, defiende, por ejemplo, el antisemitismo de manera muy concreta, que dijo en los años 80, o fin de los 80, o principios 90, fin de los 80, dijo que los hornos crematorios en los cuales los judíos dejaron millones de personas, eran un detalle de la Segunda Guerra Mundial. ¿Coño? Entonces, eso es osar, osar el antisemitismo público, eso lo dejo en una radio. Entonces, esta osadía, esta manera de ir, que Trump evidentemente tiene, en esta manera arriesgada, la de Juan, siempre en el totalitarismo, siempre, inclusive en el fascismo, pero en el populismo, como aparezca, siempre está esta idea de poder efectivamente transgredir, ir ahí donde nadie se anima a ir y decir lo que nadie se anima a decir, porque de esa manera tú constituyes, finalmente hay una captación real en la experiencia, lo que la gente vive, cuando tiene un líder como este, vive una complicidad, la complicidad de estar en un discurso que se va construyendo y que puede inclusive desafiar a la realidad, que desafía a la realidad. Yo te estoy escuchando hablar y me da miedo, porque podríamos establecer comparaciones locales terribles. Pero en todo caso, efectivamente, luego vienen a aparecer otras cosas, aparece la censura también, de otra manera, porque también se trata, por ejemplo, de un cierto modo de controlar los contenidos. Hay una cosa muy concreta de buscar a controlar el contenido, el contenido porque es el contenido del relato, entonces el contenido de la información no puede ir contra el contenido del relato. Luego, empieza en último término, y ahí es terrible, Maduro, la señora de Kirchner... Ya no sigas, no sigas, no sigas. No, no, la embestida contra las instituciones, donde se empieza a atacar a la justicia en tanto que tal, por ejemplo, poniendo en cuestión lo que sea, de manera totalmente ilógica, y jugando ya con la articulación democrática como peones, ¿sabes? Es como si fuera una especie de ajedrez, donde tú puedes derrocar sin ningún tipo de vergüenza a la justicia en tanto que tal, para no pasar, para no estar sometido, por ejemplo, a proyectos de corrupción. Y fíjese cómo se articula la gente con un líder que está en esa situación. La señora de Kirchner, que tuvo un gobierno muy particular, que deja al Estado cuando se va de la última presidencia, realmente en una situación bastante penosa. Se encuentran, entre tanto, los cuatro años que siguen, inculpadas más o menos en una docena de casos, en los cuales algunos son apabullantemente evidentes, de corrupción, de esto, del otro, de enriquecimiento. Y sin embargo, no pierde 35, hay 35% de la población que la vota directamente a ella. Esta gente no se va de ahí, a pesar de eso. No estamos hablando de Gil, estamos hablando de una señora que estuvo ahí, que se le demostró, nunca le llegó a una cosa tan hipopéutica. Era simplemente, yo estoy aquí, me quedo con el poder y aprovecho. Y a pesar de que eso fue afichado durante cuatro años, y que juicios, y que juicios orales, a pesar de eso, siguen votando. Entonces, hay que crear una relación entre la gente que lo puede sostener y que lo va a votar. ¿Cómo se llama esa patología? Eso se llama populismo, y hay una... Populismo, sí, populismo en general, simplemente es una articulación del... Hay gente que puede padecer populismo. O sea, tú sientas a un par de presidentes ahí y usted dice, bueno, usted lo que padece es de populismo. Mario, y por ejemplo, el caudillismo, el clientelismo, ¿en qué punto confligen dentro del populismo? Son patologías, mira. Son síntomas patológicos. Son derivación. No, porque tienes, por ejemplo, si tú vas a buscar entre lo que sería realmente ser un dictador o ser simplemente Trump, hay una distancia enorme. No se puede decir que este hombre es un dictador. Porque justamente, por ejemplo, en Estados Unidos, nadie puede tocar las instituciones. La única garantía que eventualmente... Nadie, porque estructuralmente el Estado americano es tan fuerte, es tan sólido, que las instituciones, inclusive la FED, por ejemplo, la gente que dirige la economía de Estados Unidos y Norteamérica, le sostuvo una guerra durante los últimos cuatro años que nunca cesó y que nunca flexionó sobre lo que él le quería imponer. Jamás, en ningún momento. Y no pudo cambiar. Sí pudo hacer otras cosas, como meter, por ejemplo, a la jueza que logró meter últimamente, que iba a ser una mujer que se va a quedar ahí 25, 30, 40 años. Pero, en muchas otras instancias, como pasa en estos estados muy avanzados, europeos en general, Estados Unidos y Norteamérica y otros, es que la institucionalidad es tan fuerte que eso se frena. Ahora, sobre el caudillismo me interesa, porque efectivamente, eso podría ser casi, yo te diría, una evolución en el tiempo. Hay una evolución en el tiempo de lo que sería el populismo, porque hay cada vez más medios, hay cada vez más velocidad de transmisión de la información. Entonces, el hombre que quiere acceder al poder, necesariamente está en una cosa medio caudillista. Y, por otra parte, está sujeto a ser con los medios. Entonces, para ser con los medios, para ser con la información, tiene que ser popular, tiene que ser magnético. Cuando se habla de Biden, lo que se está diciendo es, nos están oponiendo a un tipo que es una especie de rey, es como el pato Donald, sabe hacer eso mejor que cualquiera, y enfrente tenemos un tipo que no sabe hacer nada, que al contrario, se presenta casi como un antipersonaje, como un antimedio, como un antico, como alguien que efectivamente no quiere estar, ni está de ninguna manera en ese renglón. El caudillo responde necesariamente, que sea Trump o que sea cualquier otro, el que representa la encarnación de aquel al cual le queremos dar el poder, siempre estamos en el mismo tema de ensalzar a alguien y ponerlo en altura. Al cabo, se podría casi pensar que el populismo moderno, y es por eso que están surgiendo en muchos países regímenes de este estilo, el populismo moderno responde también de lo que está pasando en la sociedad en términos de desarrollo de los medios, en términos de desarrollo de la información, en términos de cada vez más acceso a una información de valor, o que tendría que ser de valor, cada vez más gente educada, cada vez más decisiones que finalmente se resumen a hay que elegir a uno que va a gobernar durante cuatro, cinco, seis años, dependiendo de los países. Entonces, tal vez lo que habría que cambiar es la estructura de acceso al poder para no permitir que nadie llegue a tener un poder tan importante durante tanto tiempo y que la elección dé lugar a una manera de administración que justamente no sea tan poderosa, no sea tan entera, que el poder ejecutivo esté más coartado por pequeños poderes. Hay gente que está, hay un filósofo francés que yo le cité varias veces, que está proponiendo eso, que llama eso la fraccionalización del poder, para efectivamente que no haya esta concentración del poder y que la gente, inclusive, no vote una sola vez, que vote eventualmente para elegir a que se le represente el nacional, pero que esté mucho más implicada en votos más regulares, no únicamente para elegir gente, sino para decidir cuál es el camino que se toma con respecto al aborto, con respecto a hacer un parqueo o no para lo que sea, un puerto nuevo. Todas estas grandes obras que los presidentes deciden son sometidas en algunos países nórdicos, esencialmente, a un voto muy regular de la población que está implicado en la política. Entonces, el que está elegido, está más elegido para administrar que para gobernar, en el sentido clásico que conocemos.